hola hola amigos y tribu de emprendiendo en pareja bienvenido si ha llegado por primera vez a este canal porque te ha traído youtube el algoritmo o porque estás buscando una forma de hacer una escalera con restos que tengas tirados con pales y con cualquier material reciclado esperemos que te sirva este vídeo arrancamos con la aplicación nos compramos una piscina intes de estas de desarmables y vimos que la escalera para nosotros es muy empinada y muy débil sobre todo porque tenemos personas mayores que vienen a bañarse niños y queremos buscarle una solución como siempre hemos tratado de buscarle una solución por lo que tenemos a mano con material reutilizable que le damos una segunda oportunidad en este caso tenemos puntas de vida hemos utilizado anteriormente en obra como siempre en nuestros pales que tenemos siempre que vamos buscando nos van regalando y con esto queremos hacer este proyecto así que síguenos y arrancamos con él mira ya tenemos la estructura montada una forma para hacer una idea para tener una idea de cómo va a ir esto porque ya es la primera vez que hacemos este tipo de escaleras y ya como vieron todo con material reutilizados y lo que sí es importante e interesante estos dos pales laterales sean exactamente igual para que para que nos coincidan las tablas a un lado y a otro donde apoyamos los escalones mirar atornillado y así mirar la plataforma irá donde va la escalera para apoyar una repisa y bueno y lo que vamos a hacer ahora es preparar esta manera fijarla con la radio con la radial le pondremos un disco de alambre y bien suscríbete a nuestro canal y vete viendo cómo seguimos paso a paso de esta magnífica escalera en este caso hemos usado un disco de alambre de púas porque la madera ha estado mucho tiempo fuera tiene restos de cemento simplemente queremos limpiarla darle una limpieza como saben hay varios tipos de de disco y de lijas más gruesas más finas pero en este caso era un trabajo un poco más bruto y quisimos limpiarlo si hay que darle el trabajo más fino pues se le da con lija más fino ahí tenía que haber puesto un sargento para sujetar la pieza que ya ven que se me cae pero bueno y seguimos dándole poco a poco ya prisa con calma pero vamos dejando los palos limpios de impureza recuerde que como siempre estos trabajos los hacemos por primera vez y vamos improvisando muchas veces sobre la marcha viendo que es lo mejor que lo que no puede venir bien lo vamos adaptando a las circunstancias también a los pales lo hacemos la misma operación los pales quizás tengan menos restos de cemento menos impureza entonces como más sencillo hay más superficie a quedarle pero es mucho más sencillo y más rápido aquí lo puse a la cámara rápida como siempre hemos cepillado toda la madera todo lo que es para hacer los escalones con el trozo más pequeño de viga que teníamos vamos a hacer de este tamaño los escalones nos dan 66 65 50 del tamaño que quieran ustedes hacer nosotros ya que teníamos la viga pues lo vamos a hacer así los escalones van a ir aquí y vamos a poner 6 escalones por lo tanto tenemos que cortar 6 palos de estos en el 6 escalones marcamos y cortamos vamos a utilizar la caladora como siempre desenchufada colocamos una hoja de madera un 2 un 2 un 3 un 2 otro un 2 un 3 2 2 2 un 3 2 ah 2 k 2 2 2 2 Como dijimos antes, vamos improvisando sobre la marcha y vimos que nos habían sobrado unos taquitos de madera y con eso vamos a hacer unos angulitos, un refuerzo que vamos a poner debajo de los escalones, ya ven, no tiene mucha ciencia, un angulo, cola, clavo, en este caso nosotros tenemos pistola de clavo, pero martillo y clavo se hace perfectamente, cola. Hola, hola, síguenos para que puedas tener ideas de muchos proyectos y cosas divertidas. Ya lo tenemos hecho, hemos hecho dos por cada escalón, cada punta y simplemente ahora es ponerlo, le dejamos una ligera separación para que vaya clavado, apoyado en los pales, y ahora igual los clavamos y ven como queda, no solo va a tener la sujeción hacia abajo, sino la lateral con unos tornillos, vale. Aquí les dejo el ejemplo como hicimos uno y bueno, y al resto ya saben como es. Suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal, síganos, estamos formando una tribu, una tribu preciosa, con las personas que no tenemos muchos recursos y vamos haciendo las cosas. listo, ya los tenemos todos terminados. Aquí estoy grabando con la voz en off, porque el viento, vivimos en una zona semidesértica, con muchísimo viento, y muchas veces los audios que tenemos no se nos escucha bien. Ya ven como es el procedimiento, en cada línea horizontal de los pales, ya tenemos que aguantar la fuerza, poder y conectamos un escalón. Cabe decir que los dos pales laterales deben de ser iguales, para que coincidan los varales, porque si no nos va a quedar uno para arriba y otro para abajo. Una vez colocados, los presentamos, y ya ven, ya está tomando forma la escalera. Como les decimos, es la primera vez que lo hacemos, o sea que yo creo que está quedando bastante bien. Pues ahora lo que toca es atornillar. En este caso colocamos los pales, los laterales en su posición, que van a ir puestos. Si no lo pusimos, le dimos un ángulo de 90 grados, lo giramos, para poder atornillar mejor. De la otra forma tendríamos que habernos metido debajo, y la verdad que era un poco incómodo. Esto también lo vimos sobre la marcha, sabíamos que los primeros nos costaba, y luego lo giramos. Ya con todas las piezas terminadas y listas, pues otra vez a la piscina. Las colocamos, le damos una pequeña impresión de cómo va quedando, vemos que podemos mejorar, que podemos hacer. Y poco a poco nos vamos haciendo una idea. Así que vamos bien, vamos muy bien con esto. Miren cómo va quedando, el pared de arriba lo cortamos para que encajara. O sea, esa va a ser la plataforma, encajará la escalera. Ahí tenemos nuestra escalera robusta. Y ahora simplemente ya es darle un poquito de pintura, en este caso gris. Si quieren darle pintura, quieren darle algún protector, quieren dar barniz, ya acorde a lo que tengan a su alrededor. Nosotros en este caso le quisimos dar un gris, teníamos ahí una pintura que nos había sobrado, gris, de otro proyecto. Y ahí vamos. Simplemente eso tampoco tiene ciencia. Pintura, solo tenemos compresor y pistola. Si no, con lo que tengan a mano, como decimos, una brolla, un pincel. Me alegra, miren qué bonita está quedando. Y como han visto, este trabajo se ha hecho prácticamente en un día. Ha sido muy difícil. Pónganle dos días, uno para buscar el material. Desarrollar la idea viendo videos de YouTube, por supuesto. Y luego hacerlo. Siempre decimos que más vale hacerlo, aunque sea mal, que no hacerlo. Porque no hacerlo, querer buscar la perfección, eso no existe. Sabemos que hay muchos carpinteros finos, que lo hacen muy bien, pero nosotros lo hacemos como sabemos. Ahora, con dos puntas de viga que teníamos, también, queremos hacer unos varales, que no va a servir de refuerzo para la plataforma. Lo vimos después, nada, simplemente cortar una viga a 7 centímetros. Poco a poco, porque nuestra máquina no es una tierra profesional, tenemos que ir dejando respirar la madera, cortando despacio. Y ya la tenemos lista. Y ya la tenemos lista. Ya la tenemos listas, atornilladas, todas las piezas. Y lo que vamos a hacer es el refuerzo que habíamos dicho. Y también, para levantarla un poquito, ven, de la derecha, porque como no nos habíamos quedado a nivel. Hicimos unos hoyos, metimos las piezas, atornillamos, pusimos cemento, no sacamos esa foto. Y ya está nuestro proyecto listo. Espero que les haya gustado. Y si han tomado alguna idea, genial. Si han tomado algún truquito, genial también. Y si los hemos entretenido, pues genial también. ¡Todo!